Música Bueno, hola, yo soy Esther de Leyes, mamá de mi hijo Tiaguito Orozco, que va al segundo rojo de la puerta del sol. Lo han sacado ahora, está bien, que se han venido a pasear, a divertirse, a disfrutar del juego, de todo lo que le están dando. Bastante actividades, juego todo para los chicos, para que se entretengan un poco. Hay varias mamás, pero tienen vergüenza de hablar. Estamos agradecidas y que disfruten los niños. Música 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 Música